El presidente Evo Morales informó este martes que se retiró un artículo referido al requerimiento de información confidencial financiera sobre los contribuyentes del proyecto de ley de regularización del pago de impuestos de dominio tributario nacional, conocida como la ley del perdonazo, tras el pedido de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia en Cochabamba. Hemos escuchado su preocupación, una preocupación relacionada al tema de la investigación de cuentas bancarias. Hemos entendido perfectamente su explicación, tenía razón y quiero decirles que este artículo se ha retirado para que la ley del perdonazo continúe su tratamiento. Esperamos pronto así promulgar conjuntamente la ley del perdonazo. El artículo observado establecía levantar la confidencialidad financiera para investigaciones de aduana e impuestos cuando se presuma el incumplimiento de obligaciones tributarias. Hemos hecho algunas observaciones en el tema de la ley del perdonazo, ha sido bien recibida nuestra observación que en sí era referida a un solo artículo que ha sido salvado con la buena predisposición de nuestro presidente y de los ministros y hemos logrado avanzar con este tema para que realmente esta ley cumpla con su objetivo. Nostas destacó el acuerdo y aseguró que el fin del reinicio del diálogo es consolidar la complementariedad entre el sector público y el privado para generar resultados por el bien de todos los bolivianos.